Buenos días, mi nombre es Ismael Velázquez, yo soy estudiante del Diplomado en Biología del Conocer y quiero contarles mi experiencia. La verdad es que ha sido bastante gratificante y muy interesante las clases que hemos tenido porque nos han permitido reflexionar y generar pautas de actuación con relación al quehacer profesional de uno. Mi profesión es psicólogo y la verdad es que desde el inicio de las clases me ha permitido tener una nueva mirada, un enfoque más preciso sobre la aplicación de mi trabajo día a día. La verdad es que yo estoy recién caminando en la Biología del Conocer y me ha permitido generar muchas reflexiones de cómo debo enfrentar mi trabajo, cómo debo generar intervenciones para poder realmente llegar a las causas reales de los fenómenos que ocurren. Así que los dejo invitados a este diplomado y la verdad es que desde distintas aplicaciones uno puede sacar conclusiones muy precisas para mejorar su trabajo día a día. Gracias.